¡Suscríbete! ¡Vas a acabar, calada! A ver qué sabes, luciérnaga. Venga, demuéstrame lo que vales. ¡No me jodas! ¡Cara! ¡Te la has cargado! ¡Te pillé! ¡Te la has cargado! ¡Te he destruido! ¡Te lo dije! ¡Por los pelos! ¿Qué? ¡Tú lo flipas! ¿Vale? Muy bien. Cuenta cinco. Yo me escondo y nos cazamos. ¿Quién recibe un disparo? Pierde. ¿Vale? Cierra los ojos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Lista? Listo. ¿Listo. � ¡Ah! ¡Joder! Vale, jugamos. Bien, a lo mejor de tres. Otra vez. Vale, vete. Uno. Dos. ¡Cinco! ¡Allá que voy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya lo que acabo de hacer! ¿Has visto eso? Alguien debería quitarte esas chapas de militar. ¡Pap! ¡Ah!